Fui a las alturas Era el artista inspirado en su musa Uno que veía despejados profundos En las corrientes del aire enrarecido de las frescas alturas Y un erotismo fino, celeste Permiaba desde la sangre a la inteligencia Y ella no conocía imposibles Y ella no conocía límites La halagaba nota musical E ingenio Soberbia y poderío Hubo quien caminó sobre el agua Yo lo hice contigo en el cielo Eran sensualidad las colinas Sus puntas yondonadas Curvas Y las tomaba hasta el fondo Y las recorría hasta el tope Según dicen los que dicen que piensan Son esos Excesos Excesos Pero nunca tanta amplitud en la inteligencia y grandeza Hasta que fui a las alturas junto a ti Y ya no me preocupo Que ellos Los que dicen que piensan lo hagan Yo estuve encantado Fue por las puntas altas y abajo Las chimeneas exhalaban uno El enrarecido aire de la altura Era un celeste azul erotismo Y tú conmigo sobre esas praderas En tanto ausente extasiado Pero acá abajo Un manifiesto como un del destino decreto Acusó de ilusorio mi erotismo Y al ingenio sensual De sucio Y no caminé más sobre el aire Se me dijo lo imposible prohibido Fui por las alturas Hasta que lo prohibió la razón convencional corta Atada a mis inicios Abandoné la altura Y la inteligencia alternativa Que concebía imposibles Se quedó en la cumbre Colgada Y ya en el suelo Sobre la tierra Di por bueno Esas alturas son de las aves Y se conservé como una plegaria Y la elevo con odas a mi anormal Pretencioso artístico Nunca banal Nunca banal Pero de alturas propias De reyes Convicto presunto de mediocre Me acuso de atemorizarme tu alto Porque al compararme contigo Soy bajo Pero me quedas De religiosa parábola Soy lo poco y no tanto Y voy contento Pagando en lo ordinario del suelo Cielo Cielo que tomaré otra vez de nuevo Si me convenzo merecedor de realeza Y ser recibido en las praderas De allá en tus alturas He de convencerme de un sitio a tu lado Fui por las alturas contigo Y volveré a ellas un pronto Un pronto de algún sepa cuándo Hasta entonces Seguiré de ordinario Y te veré Cada vez que eleve mi plegaria Estoy cavando a mano limpia la tierra Para abrirle a mis limitaciones una tumba Y le tallaré para cubrirle una lápida de piedra Al terminarlas Iré a buscarte A rogarte escribirles conmigo un epitafio Epitafio despedida y constancia Ahí queda Quien se fue con la mejor de su existencia Fui a las alturas contigo E ingenio E ingenio sensual y erotismo En el aire enrarecido de tu altura El despejado azul profundo Una pradera prometida que abandoné por imposible Fuera de mi alcance entregársela Y me retorne a lo ordinario Porque soy del común de la tierra Porque soy del común de la tierra Impensable Amén Amén Gracias.